¿Qué tal amigos? Les traigo el unboxing, el review de estas fundas de Totally que me mandaron que presumen ser las fundas más delgadas del mercado, sin branding también así que vamos a ver qué tal están y vamos a ver si valen realmente la pena o no por favor no olviden dejar su like y suscribanse si les gusta eso también porque es totalmente gratis Ok, pues ya tengo aquí todo acomodado, tengo aquí las cuatro fundas el empaque es bastante, bastante simple, Totally tiene mucho que no colaboraba con esta marca la verdad es que son fundas muy simples, muy minimalistas, bastante delgadas también pero que nos brinda protección, realmente si nos va a proteger el iPhone a pesar de que es muy delgado obviamente aquí ya tengo también lo que es el iPhone donde vamos a probar estas fundas y pues bueno, voy a sacar rápidamente todas las fundas para que el empaque lo puedan ver un poquito mejor esta caja ya viene un poco dañada y podrán ver, eso es culpa de la paquetería pero realmente pues no, no es un empaque muy muy duro, todo es muy sencillo, muy minimalista hasta el empaque donde viene la funda es un plástico, una bolsita de plástico nada más y tenemos aquí ya nada más como un agradecimiento de la compra en el caso de que adquieren sus fundos en Totally pero bueno, vamos a sacarla, vamos a dejarla en la parte de aquí y ya saco todas rápidamente ok, ya tengo aquí todas afuera, ahora vamos a sacarlas de su empaque y listo, aquí tenemos todas las fundas ya fuera de su bolsita, fuera del empaque original esta está bastante padre, esta es en color azul, ahí ustedes la pueden ver un poquito más de cerca obviamente les voy a poner mejores tomas en un momento más a detalle para que las puedan ver mejor aquí solamente rápido para que vean cómo se ve, me gusta bastante este color, me gusta cómo se ve este azul es como transparente, mate azulado, se ve bastante padre tenemos esta que es como una media semi-transparente, igual mate es, no sé, se siente súper súper delgada realmente, pero se siente bastante durita de los bordes esta que es más sencilla, totalmente transparente de silicona muy 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 ligerita realmente también, bastante delgada y esta última que creo que también me gusta bastante en color negro que es similar a estas dos, pero en color negro un gris oscuro, mate también, bastante, bastante bonita la verdad así que bueno, vamos a ver qué tan fácil es ponerla en el iPhone vamos a desbloquear al iPhone ahorita para probar botones y demás vamos a ponerle primero esta la verdad creo que ponerlo es muy fácil siempre mi recomendación es meter primero los botones y luego la cámara pero pues vamos a ver si en efecto es para este iPhone, esta funda así que ahí está, está entrando y entró muy muy fácil la verdad ahí está, ya está al 100 lo que es la funda la verdad quedó a la perfección, muy muy delgada tenemos acceso fácil a lo que son los botones aquí bastante bien, muy 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 bien la verdad o sea quedó a la perfección, los orificios, los conectores todo está exactamente a la medida, me sorprende que esté muy muy bien hecha a pesar de lo delgada que es ahora vamos a quitar esta y vamos a colocar otra funda obviamente como es súper delgada, créanme que no va a ser muy fácil quitarla así que déjenme intentar jalarla en la parte de aquí solamente jalándole ya sale lo que es la funda realmente no fue tan complicado, solamente tuve que jalar un poquito más fuerte así que vamos a probar la otra esta es similar, solamente es semi transparente igual el mismo proceso para colocarla de hecho como que hace un pequeño clic no sé si se haya escuchado también pero se escucha como un pequeño clic cada que entra y esta me gustó bastante, la verdad se ve muy bonita se ve bastante bastante padre resalta incluso un poco los colores también del iPhone como tal cuando le da la luz ahí ustedes podrán ver como que lo cambia un poco pero se ve bastante bien mismos orificios, mismos detalles es muy muy bonita lo que es la funda en general de Totally esta se ve bastante bastante padre la que sigue es totalmente transparente más sencilla, más común de encontrarla en prácticamente cualquier empresa, cualquier marca ahí está, ya la están viendo pero igual se siente un poco más delgada de lo que venden muchas otras marcas también se siente delgada los botones también funcionan todo muy bien tenemos aquí el acceso a lo que es el mute y todo todo muy muy bien la verdad muy sencilla, muy simple lo que es esta funda pero se siente muy bien en las manos también y no se resbala tan fácil eso es algo muy bueno también y definitivamente mi favorita es esta la de color negro podrán ver que se ve súper padre incluso parece que el iPhone ni siquiera tiene una funda puesta de verdad que es súper delgada al tacto se siente bastante bastante cómodo muy bonitas la verdad estas fundas tenía tiempo que no probaba estas fundas otra vez y creo que las mejoraron porque antes se sentían un poquito más ásperas tal vez a veces se sienten más suaves al tacto más cómodas muy muy ligeras y muy delgadas así que bueno ya que vieron prácticamente cómo se ven les voy a mostrar ahora sí unas buenas tomas y les voy a dar mi veredicto para ver si realmente valen la pena o no estas fundas de Total ok primero que nada vamos a estar viendo esta primera funda que es totalmente transparente es muy similar a la que podemos encontrar en muchas otras marcas pero lo que Total y ve realmente con su marca es que no tiene nada de branding en lo que son las fundas además de que son un poco más delgadas a comparación de la mayoría de la competencia pero realmente las más interesantes son las otras donde realmente si se siente que no tenemos prácticamente nada en el iPhone personalmente creo que los precios están bastante bien todas son desde 39 dólares hasta máximo 50 dólares dependiendo del material color y también si queremos compatibilidad con MagSafe al 100% o no ya que bueno estas a pesar de que son muy delgadas el MagSafe no va a funcionar del todo bien si tienen algún tipo de stand o algo por el estilo porque de lo contrario si tienen alguna base de carga con MagSafe va a cargar sin ningún problema pero se va a poder despegar si lo mueven o no lo colocan correctamente por lo tanto ese sería el case más caro y también algo importante que les puedo mencionar de estas fundas de Total y es que realmente no es la primera vez que las pruebo tienen años realmente yo las he utilizado en otros dispositivos desde el iPhone X por ejemplo o incluso también desde el iPhone 7 que es cuando yo conocí estas fundas y a pesar de que se ven muy delgadas y aparentemente no van a proteger nuestro iPhone realmente si lo protegen porque estas fundas se van desgastando de forma externa hasta que llegue al iPhone por lo tanto si sufre alguna caída nuestro iPhone realmente lo va a proteger pero tomemos en cuenta de que si es una caída muy extrema de una altura muy grande obviamente este tipo de fundas no son las adecuadas para proteger nuestro iPhone realmente esto solo es más para rayaduras uno que otro golpe una que otra caída pero todo totalmente a una distancia o altura mínima porque tal vez una altura de 2 metros o más si sea una caída un poco más riesgosa con este tipo de fundas que son muy delgadas pero pues para todo hay realmente hay fundas que son para impactos hay fundas que son más para deportes y esas son normalmente más gruesas más grandes y más pesadas todo eso lo vuelve más grande y más pesado nuestro iPhone también la idea de estas fundas es que sean minimalistas y que se vea y se sienta nuestro iPhone prácticamente como si no tuviéramos nada pero realmente si hay algo protegiendo nuestro iPhone y cumple totalmente lo que son estas fundas de Torody esta función además desde que tenemos puesta la funda realmente se siente muy muy justa y es incluso un poco difícil de quitarla porque debemos de hacer un poco de más fuerza para poder sacarla pero realmente está bastante bastante bien hecha tanto todo a la medida las cámaras la protección de la cámara los botones todo está muy bien hecho en esta funda para que quede justa y a la perfección en el iPhone personalmente mi color favorito fue la de color negro y la blanca semi transparente pero hay una roja que también se ve muy interesante en el sitio oficial recuerden que el link se los voy a dejar en la descripción y repito estas fundas son más para que se vean un poco más estéticos nuestro iPhone y lo tengamos casi o más bien se sienta como si no tuviéramos una funda pero al final si lo estamos protegiendo con algo esa es mi recomendación si ustedes son personas que salen mucho o algo por el estilo pues probablemente necesiten una protección extra pero si no estas fundas son perfectas y una vez más no olviden que el sitio oficial de Torody va a estar en la descripción y en un comentario fijo diganme ustedes que piensan de estas fundas díganme si recomiendan algunas otras marcas de fundas de cases para el iPhone para que las vayamos checando en el canal y es prácticamente todo en este video no olviden dejar su like y suscribirse ya saben que todo se ayuda bastante y nos vemos hasta el próximo video bye chau 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 chau